Deseándoles bendiciones al pueblo de Dios en general, bienvenido a su espacio tiempo finales bíblicos, su hermanito Willy Pavel de este lado. Hermano querido, el problema ahora se agrava porque Israel atacó a Palestina, Cisjordania, dejando muertos, heridos por donde quiera, personas desplazadas y esto ha sido algo muy triste ahora, míreme, aquí yo le traigo el mapa para que usted pueda entender la noticia porque si usted no entiende la noticia de nada vale, míreme. Voy a mover el mago para que usted más o menos tenga una idea. Todo esto que usted ve acá, mire, blanco, es Damasco, Irán está más para arriba, más para allá, para que está Jordania, para acá abajo, que son países diferentes a Israel. Israel es todo lo amarillo, míreme, este color amarillo claro, hasta allá, ¿verdad? Esto que está acá es el famoso mar de Galilea y esto que está acá, mire, es el país de Gaza o que le llaman mayormente la franja de Gaza, míreme, que es Palestina. Pero Israel atacó a Cisjordania, míreme, que es esto acá. Mírelo ahí. Pero recuerden que Cisjordania y Gaza es lo mismo, son palestinos, solo que están divididos porque Israel les pasa por el medio, míreme. Entonces, desde el tiempo muy antiguo es una lucha porque cada quien quiere gobernar el territorio completo. Por eso es que se dice que en Israel hubo, no sé si todavía hay, dos autoridades, autoridades palestinas y autoridades israelíes. Acuérdense que Israel no tiene mucho tiempo que se independizó como nación, ya hay nación. Y esa es la lucha que hay. El día que Israel se independizó como nación, de una vez inmediatamente Irán lo atacó, porque no querían que sea nación, porque como Cisjordania y Gaza están con Irán, están con Siria, están con todos los enemigos de Israel, por eso lo atacó. Ese es el mapa. Entonces, Israel atacó a Cisjordania, mírelo ahí. Israel está en medio de enemigos, hermano, para que usted vea cómo está la situación. Es en medio de enemigos que está Israel. Increíble. Vamos ahora, hermano, a ver la noticia para que usted vea lo que estuvo aconteciendo entre Israel y Cisjordania. El ejército israelí realiza una redada en el campo de refugiados de North Shams, en el norte de Cisjordania. La incursión deja varios muertos y heridos, carreteras arrasadas y casas destruidas. Mi hijo estaba durmiendo. Se había lavado, rezó y se fue a casa. Su casa está más arriba. Frente a él había un francotirador y le disparó. Escuché los disparos. Mi otro hijo subió y lo encontró sangrando. Murió desangrado. Mira su sangre. Los palestinos aseguran que la incursión israelí no tiene precedentes. Han destruido totalmente viviendas, comercios, la red eléctrica, el alcantarillado, el sistema de canalización e infraestructuras. Esta incursión no tiene precedentes. Hay francotiradores en los tejados, escuadrones de la muerte y fuerzas especiales desplegadas. Es la guerra. El ejército israelí aseguró haber matado a militantes durante la incursión. En Centroamérica, Suramérica, la gente está bien. Los evangelistas están bien. Los misioneros están bien. Miren cómo están. Vaya hermano, esos misioneros por ahí cogiendo lucha que están. Oiga lo que dijo David Damon. Que ni duerme. Yo siendo David Damon, viniera para acá otra vez, para donde le estaba. ¿Ustedes creen que eso es fácil, hermano? Y vi una zozobra de vida así. Dice que localizaron y destruyeron explosivos y que confiscaron numerosas armas que se emplearon en lo que califican de actividades terroristas. La violencia en Cisjordania se ha agravado en los últimos meses. El domingo, las fuerzas israelíes confirmaron que habían matado a dos palestinos que atacaron a sus soldados en Cisjordania. Según la ONU, casi 500 palestinos y 19 israelíes han muerto en Cisjordania desde los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre. Y también, según el organismo, la violencia de los colonos israelíes hacia los palestinos ha aumentado considerablemente. Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones a los colonos violentos y han instado a Israel a hacer más para detener la violencia. Tras la incursión israelí, los residentes palestinos de Cisjordania iniciaron una huelga general. Cerraron tiendas, universidades, bancos y paralizaron el transporte público para protestar por la incursión israelí en el campo de refugiados. Estados Unidos ya abiertamente aclaró en la prensa que está con Israel. Pero de este nuevo ataque ahora, que surgió de que supuestamente de Israel a Cisjordania, Estados Unidos lo que va a hacer es que va a evaluar la situación y va a ver cómo maneja esta situación, porque Estados Unidos está hasta aquí hermano, no aguanta tanto problema. Y lo que van a hacer es que van a sancionar a cada participante israelí de esta acción, en particular, no que van a agarrar al Estado israelí, lo van a sancionar completo porque Estados Unidos no puede romper su relación con Israel. Entonces, Estados Unidos va a sancionar a los responsables israelitas que provocaron esta situación y también va a sancionar a Cisjordania. ¿Por qué? Porque Cisjordania, hermano, ya es un mundo a par de Estados Unidos. Nada tiene que ver con ese país entero. Lo va a sancionar y no va a sancionar a Israel completo porque Estados Unidos siempre va a trabajar de la mano con Israel. Estados Unidos va a evaluar y si algún israelita es responsable, pues llevará su sanción en particular, personalmente, pero no diga que va a sancionar a la nación completa por esta situación, porque Estados Unidos siempre va a apoyar a Israel. Lo dijo que siempre va a apoyar a Israel, siempre le va a dar la mano a Israel en armamento, en dinero, armamento de guerra, lo que sea que Israel necesite. ¿Por qué? Estados Unidos está presto para ayudarlo, hermano. Esta es la noticia que está arropando al mundo. ¿Por qué le estoy diciendo que oremos? Oremos porque la iglesia está llamada a orar. La iglesia no está llamada a ser del bando de Cisjordania, de ser del bando de Israel, de ser del bando de Irán, de ser del bando de Siria. No, porque en Cisjordania hay hombres de Dios allá ahora mismo. Entonces usted no puede estirar a él, vamos, bombardea a Cisjordania porque hay iglesia de Dios allí. Allí hay hombres y mujeres de Dios que claman a Dios. Claro que hay un montón de mundanos, hay un montón de cestas, hay un montón de religiones falsas, pero donde quiera Dios tiene su hombre y su mujer un remanente. Entonces, por amor al remanente que está allí, que es del pueblo de Dios, usted tiene que orar. Ahora, usted no puede provocar para que Israel agarre y mande una bomba nuclear y acabe con Cisjordania y mueran miles de niños que allí, hijos de cristianos de pura cepa. Por eso yo le digo, oremos, porque no podemos ver la nación completa como Satanás. No, tenemos que ver que allí hay hombres y mujeres que alaban a Dios en espíritu y en verdad. Usted ve cuando el problema de Venezuela, que el mundo entero estaba crucificando a Venezuela. Que dice yo, no, oremos hermano, porque en Venezuela hay muchos hombres de Dios. Debe decirle que Venezuela porque no tiene ayuda, pero en Venezuela los predicadores son gente de unción, de fuego, de poder, de autoridad, llenos del poder de Dios. Por lo menos todos los predicadores venezolanos que han venido a República Dominicana son gente de candela, hermano, son gente poderosa en Dios. Ellos porque le han cerrado la puerta del mundo, pero en Venezuela hay hombres y hermanos que navegan en el mundo espiritual, que echan mil demonios fuera. Gente alineado al propósito eterno de Dios. Y aquí en República Dominicana se le abrió la puerta a todos esos predicadores, porque como ellos entran acá sin visa, porque vengan a predicar para acá y donde quiera estaba el fuego del Espíritu Santo, que esos predicadores venezolanos trajeron acá. Entonces, ¿cómo digo yo? Venezuela está satánica completamente. No, vamos a decirlo claro, el 95, el 96 por ciento de Venezuela está satanizada, pero por lo menos quedó un por ciento que son hombres y mujeres de Dios. Y por amor a esos hombres y esas mujeres de Dios que están allí, nosotros tenemos que orar por Venezuela. Amén. Pues Dios le bendiga mucho, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye.